Qué bueno que usted mantiene la sintonía con este canal de YouTube de Albermena, de verdad que le damos las gracias a todas las personas que están en sintonía, gracias por compartir nuestros contenidos, recuerden que esto lo hacemos de corazón para que los temas que tratamos, los testimonios que ustedes puedan ver lleguen y sigan transformando vidas que cada uno de ustedes pues expresan ahí a través de los comentarios y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque este llega del mundo del béisbol a los caminos de Dios. Recibimos a Jamer Candelario, hermano mío, bienvenido, ¿cómo está usted? No, estamos bien, muchas gracias, primeramente las gracias al Señor, dame la oportunidad y a ti de corazón, agradecido de estar aquí, poder certificar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén, así es. Entonces, Jamer, te voy a adelantar algo, yo esta entrevista la voy a hacer muy emocionado por varias cosas. Uno, porque somos hermanos en Cristo y dos, porque yo jugué pelota toda la vida, jugué pelota desde los nueve años, no llegué a firmar por situaciones, lesiones y demás, pero me identifico mucho con mis amigos, con el béisbol y puedo entender bastante bien el proceso a lo mejor que le vamos a contar a las personas. Por eso, con todos mis invitados, yo comienzo como en el génesis de la Biblia, desde el principio, y quiero saber dónde tú naciste, dónde te criaste, cómo fue la infancia de Jamer Candelario. No, Jamer Candelario, un joven que nació en Estados Unidos, Nueva York, Manhattan. Tengo tres hermanos, una se llama Diosa, Candelario, Jason Candelario y Rubén Candelario. Somos cuatro en total. ¿Tú eres el menor de todos o el mayor? Yo soy el del medio. ¿El del medio? El del medio. ¿Y el único que jugó pelota? No, yo jugué en pelota, lo que pasa es que algunos jugaron un poco tarde, se desarrollaron tarde, tú sabes que el negocio está un poco difícil. Ah, no, sí, ya con 16 años te ven con un batón, lo es cabo, que está viejísimo. Bueno, ya tú puedes saber, pero yo gracias a Dios, el amor por el béisbol creció junto a mi padre, tú me entiendes, junto a mi padre, mi padre era un pelotero, firmó con los Houston, se llama Rogelio Candelario, gracias a Dios por su vida. Mi madre, Isla Estel Rosario, que también fue una gran bendición, nosotros allá estábamos en Nueva York. ¿Tú naciste en Nueva York? Nacimos en Nueva York, sí. ¿Dónde allá específicamente? En Manhattan, en la 144. En Manhattan, bueno, esto se va poniendo viejo, que usted nació en Nueva York, y se crió en Nueva York, ¿hasta qué año tuviste ya? Tuve más o menos, durante cuatro o cinco años, después de ahí mi papá tomó la decisión de venir a la República Dominicana. ¿Te contó por qué tomó la decisión de venir a la República Dominicana? Porque normalmente, el que esté en los Estados Unidos, o viene ya en su retirada, porque le va a cobrar una pensión, y va a estar aquí tranquilo, o le fue muy bien y arrancó para acá, o por un problema. No, mi papá siempre tuvo una visión, y la visión de mi papá fue siempre montar una academia de béisbol, aquí en la República Dominicana. O sea, que allá en Estados Unidos, son seis meses de sol, y seis meses de frío, bien frío. El verdadero frío. Entonces, se nos hacía bien difícil con la escuela y todo esto, pero cuando venimos a la República Dominicana, aquí, tú sabes cómo estamos aquí, caludosos, un ambiente bien bueno de béisbol, y aquí, aquí en realidad uno se desarrolla, porque uno le mete al béisbol de día y de noche. Sí, no, es que aquí, vamos a estar claros, tenemos muchísimas cosas a nivel de la logística, de la logística del béisbol, de la preparación con cada uno de los atletas que ustedes hacen, o sea, y pueden trabajar el año completo. Aquí le dan libre a los muchachos, es como del 20 de diciembre, entonces, oye, ¿cómo es? Aquí le dan libre del 20 de diciembre al 5 de enero, pero si tú tienes un papá que le gusta, como es mi caso, que tengo un sobrino que lo he criado yo, todos esos días yo lo dejo descansado, otro día digo yo, vamos, 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 para la playa, hay que me llevarlo a correr, uno swing extra, un asunto, por lo menos. No, no, mi padre, mi padre, como tú dijiste, así como tú le metes presión a tu sobrino que vive contigo, mi papá era un hombre enfermo con la pelota, y yo no había que pararme de la cama para yo entrenar, mantenerme durante, haciendo ejercicios en la playa, cuando todo el mundo estaba en la ocasión y yo estaba en el play, tranquilo, cuando todo el mundo estaba quizá vacilando, haciendo cualquier cosa, yo estaba ahí con mi papá trabajando fuerte, a veces, tú sabes, pero gracias a Dios que valió la pena, mi hermano, de verdad, el esfuerzo vale la pena. ¿Dónde tú, o sea, cómo tú recuerdas la infancia a nivel, tus padres siempre estuvieron juntos, o tú vienes de un hogar disfuncional, ellos estuvieron juntos un tiempo, se separaron, todavía están juntos, ¿cómo fue ese proceso? No, yo gracias a Dios tuve una gran bendición, tengo una gran bendición de que mis padres aún están, gracias a Dios, juntos. Tengo una madre que dice en la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la neza la destruye, mi madre, gracias a Dios, fue una mujer sabia, se mantuvo firme, gracias al Señor, le sirve a Cristo también para la gloria del Señor, y ha sido una gran bendición para todos nosotros, de verdad que sí. Qué bueno, ¿dónde estudias, cómo fue tu proceso en el colegio, escuela, liceo, cómo fue esa dinámica? Porque ustedes vienen de Nueva York y llegan directamente a... A San Pedro de Macorís. A San Pedro de Macorís, claro. Fue un poco difícil, porque recuérdate que esa transición de Estados Unidos aprendiendo inglés, en inglés, en inglés, entonces venía a República Dominicana, se armaban un romarro con mango, entonces teníamos que volver de nuevo otra vez, a comenzar y a comenzar, y fue bien difícil, en realidad para mí, para mí fue bien difícil, yo, sabes, captar la cosa, fue un proceso. A veces un español complicado aquí... Ya usted sabe, pero no, de verdad, de verdad, fue en realidad un proceso, después fui avanzando y avanzando, y gracias a Dios fui cogiendo la línea. Qué bueno. En ese proceso, Jeymer, ¿tú pudiste terminar los estudios o llegaste hasta un curso? Porque muchas veces que el béisbol no permite que los jóvenes terminen, que te firman antes, que tú salgas, que tienes que ir de viaje, etc. Sí, no, en mi caso yo firmé y aún iba a la escuela, yo iba los domingos a la escuela, pero me tuve que ir a Estados Unidos y tuve que dejarlo en cuarto bachiller. Entonces, mi mamá estaba bien, mi mamá no estaba de acuerdo con eso, pero yo tuve que irme a Estados Unidos a jugar clase a corta, entonces se me hacía bien difícil. ¿Pero tú firmaste y jugaste verano o viajaste de una vez? No, yo tuve que jugar verano, yo tuve que jugar verano, yo jugué verano, y fue una gran bendición. Hay muchas personas que a veces quieren irse a Estados Unidos de una vez, el verano te foguea, papi, el verano te foguea, te hace pelotero, ¿entiendes? Ahí te entrenan para que tú llegues allá y puedas sobrevivir, porque tú estás peleando con 150 jugadores, tú estás peleando con gente que están en tu posición, que tú quieres avanzar y avanzar. Entonces, yo gracias a Dios que jugué aquí en Liga Verano y me fui allá a Arizona, y muchachos, fue una gran bendición. Tenía herramientas para poder sobrevivir allí. Sí, y el tema, por ejemplo, Jamer de la inglesa, a usted se le olvidó en el proceso, porque usted llegó con 4 o 5 años aquí, no lo pudo seguir desarrollando, se enfocó nada más en el español, o le quedó una base. No, había una base, había una base, de verdad que sí. No era una cosa perfecta, pero había una base. ¿Cuántos gigas, como 2 gigas para defenderse? Había como más o menos un 2.5. Porque yo tengo un giga que es el de viajar, el de pasar migración, el que yo tengo. O sea, que el día que usted vea que yo me encuentre con usted en el aeropuerto, va a decir, vea, perdón. No, pero recuerde que no es que yo me quedaba aquí todo el tiempo, a veces me iba de vacaciones por los meses allá a Nueva York, mi mamá trabajaba allá en Nueva York también. Ah, eso ayudaba. Entonces, nos ayudaba. Cuando fui allá a Arizona, ya tenía una base, entonces me fui por ahí. ¿Cuál era el fuerte de James Mercandelario a nivel de béisbol? O sea, cuando los scouts te veían, antes de firmar, ¿qué decían, qué resaltaban? ¿Cuál era tu fuerte? ¿Qué tú sabías que era tu fuerte? El fuerte mío era batir en juego, papá. ¿Tú eras un tipo de juego? Un tipo de juego. ¿Y a las dos manos? A las dos manos te iba, te iba y metía mano. Yo era un tipo que no te daba muchos honrones en pipí, te daba dos o tres honrones, pero en juego había que hablar conmigo, de verdad que sí. Y los que jugaron conmigo en los trallaves, los que estuvieron, saben que en realidad cuando comenzaba el juego, ahí es que yo me sobresalía. Y siempre, y siempre a nivel de velocidad, ¿fue una batalla para ti también o usted llegó a bajar de los siete? Muchacho, porque sí, una batalla. Una gran batalla, muchacho. Yo te estoy diciendo, la vida del pelotero se basa de mucho sacrificio, de mucha dedicación. Yo recuerdo que yo hacía como siete, nueve, siete, siete. ¿Con cuántos años? Como con catorce años, ya casi, casi ahí para firmar quince años. Entonces yo tuve que escoger dos años y pico, desde el catorce hasta los quince y pico, dieciséis, para la pita a las cinco y media. Campo y pita. Todo, campo y pita, papá. Y ahí fui mejorando, gracias a Dios. Recuerdo que hice seis, nueve, siete, seis, nueve. Wow, ese seis, nueve, cuando tú lo viste, yo me imagino, porque mira, yo tenía ese problema. Y cuando yo hice seis, nueve, oye, que los tibiales se me estaban rompiendo. Yo me sentí súper bien, eso fue una satisfacción. Y de verdad que todo eso es fruto del trabajo. O sea, para tú poder lograr eso, antes de tu práctica normal, primero te metiste en campo y pita. Me metí en campo y pita. Eso me ayudó a mí a desarrollar el físico, mis habilidades. Yo le exhorto a todos los jóvenes que vayan a las pistas y trabajen su flexibilidad, su manera de explosividad. Tú me entiendes. Todas esas cosas, las pistas te ayudan a ser un atleta. Y el pelotero necesita ser un atleta para poder avanzar. Mira, Jamey, en ese proceso del béisbol, antes de firmar, para que después pasemos a la firma y hablemos de todo lo que viviste en las ligas menores y demás antes de llegar a las mayores, y también, lógicamente, que hablemos a ver cómo tú llegas a los caminos de Dios. Pero en ese proceso, ¿cómo tú? ¿Cuál hermano tuyo te motivaba? ¿Cuál era el que más te apoyaba? ¿Cuál estaba ahí contigo? Vamos arriba que confiamos en ti, que ya nosotros no servimos para el que es contigo que estamos contando. No, mi hermano, el grande de nosotros, se llama Rubén Candelario, él siempre me buscaba el poloché, me buscaba el pantalón, me buscaba, mira, para que te pongas esto. Y yo dije, oye, el poloché no bateja, lo que bateja es lo que hay que poner la maceta en la bola, no me hable de eso. Déjame tranquilo, que lo que hay que meter mano, qué sé yo qué. Y él, pues, ponte bonito, qué sé yo qué. Sí, no, para los escados. Sí, él le gustaba. Él tenía una visión más que la mía. Lo mío era enfocarme en hacer mi trabajo. Él quería que yo lo buscaba bien. Venga, usted no puede ir como un gallo loco para el play. Usted tiene que, los escados se enamoran de los peloteros. Así mismo, así mismo es. Así que yo le digo al pijo. Así mismo, muchachos. Y hermano, pide ese poloché grande. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Un polochecito pegado. ¿Usted ha visto peloteros con body? Pide un poloché XL, pídalo. No, muchachos. Porque tu tipo, el cucu tiene 14 años y está más grande que yo. No, yo y mi hermano teníamos siempre ese pleito. Y él era sobre todo. Y él siempre estaba así, qué bonito. Ah, no, esos sobre todo andan en puntica. Es que no está caminando, que no se sienten, Michael Jackson. Bueno, cuando yo llegaba al play, entonces ahí marcaba un poco la diferencia, ¿entiendes? Pero la visión de él era buena, es verdad que sí. Qué bueno. ¿Qué recuerdos bonitos tú tienes de tu infancia? O sea, a nivel de tus padres. Hay una edad, mira como tú no olvidas que cuando llegaste aquí a San Pedro de Macorís con cuatro años, cinco años, fue un arroz con mango el tema del colegio, el tema de los nuevos amiguitos, el idioma, las culturas. Imagínate, de Nueva York a San Pedro, sin discriminar, lógicamente, pero es algo bien diferente porque por lo menos aquí en la capital tú puedes ver algo un poquito similar o buscarle la vuelta, pero para San Pedro, que es pueblo, todos los pueblos de aquí, lógicamente, no tienen ese desarrollo tan grande como una ciudad de Nueva York. Lo primero arrancando por los apagones. Cuando usted llegó aquí, yo me imagino que dormir sin luz, eso es una batalla. Pero, ¿qué recuerdos bonitos tú tienes de tu infancia, aquí o allá? Mis recuerdos bonitos eran siempre, o sea, pasar el tiempo de calidad con mis compañeros de escuela. En Estados Unidos, lo que más me dolió fue mis compañeros, que yo jugaba, yo era enfermo con el béisbol y había muchos amigos míos que jugaban béisbol en el parque, en la 134. Yo recuerdo que yo estaba en la escuela allá, el PS161, en la 134. Para mí fue bien difícil venir a la República Dominicana y dejar a mis compañeros con tanto yo jugaba pelota y todo eso. Pero cuando vine aquí, me encontré con todos mis vecinos. A veces cuando hacían huelga, nos poníamos a jugar en la calle. Son cosas que no suceden ya, pero yo creo que esa infancia de mis compañeros, de mis vecinos, mis compañeros de juego, yo recuerdo que yo y mi hermano, todos los días, sábado y domingo, nos montábamos una guagua para ir a jugar béisbol ahí en el complejo. deportivo. Era como más o menos 25, 30 minutos en guagua, 20 minutos. Y todos los días, nosotros hacíamos eso con tanto amor, tú me entiendes, y con tanta dedicación. Y ahora yo me pongo a pensar y digo, guau, de verdad que en realidad a veces vale la pena sacrificarse y hacer las cosas con amor, hermanito, porque a su tiempo dará fruto y lo dará al ciento por uno de corazón. Qué bueno. Jamer, en ese proceso, tu padre logró poner el programa, lo que él quería hacer, ¿se logró? Claro que se logró, claro que se logró, yo salgo de ahí, de la academia de él. Él viene directamente con su enfoque. Enfoque, papá. Y él se pone su programa y tenía a sus hijos ahí de prospecto también. Claro. Los primeros fueron ustedes. Muchachos, nosotros cogíamos más cocotazos, porque recuerda que nosotros llegamos con siete, ocho años ahí y él tenía pelotero día de trece, catorce años y nosotros molestábamos mucho y esos días nos hacíamos cocotazos, nosotros aprendíamos de ellos, relajábamos, cogíamos rolling con ellos, entonces fuimos desarrollando como, tú sabes, como cuando tú estás a un nivel y tú estás trabajando con gente a otro nivel, tú más o menos... Quieres alcanzarlo a ellos. Sí, quieres alcanzarlo a ellos y quieres seguir avanzando para llegar a ese nivel que ellos están también, entonces yo creo que eso nos ayudó bastante a nosotros para poder desarrollar el talento que Dios ha depositado en nuestra vida. ¿En qué momento tu padre te dice, oye, me tiene que enfocarte, hay escados que están interesados en ti, te ven un potencial? ¿En qué momento él te dice eso y que tú comienzas a tomar el asunto en serio? Porque de repente hay una edad que uno lo que se está divirtiendo y jugando pelota y punto, pero ya hay otra edad que tú comienzas con consciencia, espérate que yo quiero firmar. No, mi papá, mi papá siempre estaba encima de nosotros, habían cuatro mesedoras allá en mi casa y por eso hay que soñar, manito, hay que soñar para que esos sueños se puedan hacer realidad. Nosotros nos sentábamos en esas mesas, en esa silla ahí y él comenzaba a decir, no, tenemos que seguir trabajando fuerte para que nosotros, así como ellos están en Grandes Ligas, nosotros poder lograrlo también así, estar en Grandes Ligas. Recuerdo que estábamos como en un jueguito y había un escado como de los Phillies y había unos cuantos escados y yo tenía como 12 años, 13, y había un tipo tirando como a 90 millas y yo me paro a batir y le doy línea al muchacho y los escados comienzan a hablar con mi papá y le digo, trabaja ese muchacho fuerte porque ese muchacho tiene mucho futuro y de ahí comenzamos y comenzamos y comenzamos y comenzamos a ponerle la dedicación que teníamos que ponerle para poder llegar al objetivo que nosotros queríamos llegar y gracias a Dios así vamos. ¿Cómo, cuáles fueron los primeros equipos que te ofrecieron a ti? Que tú, que tú escuchabas, que estaban coqueteando, no, me gusta el muchacho, tenemos tantos, esto tenemos tantos. Fueron muchos equipos que me ofrecieron, Toronto, Chicago Cubs, me ofreció Houston y me ofrecieron unos cuantos más equipos ahí, quizás Atlanta, unos cuantos equipos ahí, pero cuando nos ofrecen nosotros dijimos, wow, está bien, ya nos ofrecieron pero estamos buscando otro bono, ¿entiendes? Estamos buscando otra cosa, entonces lo que ellos me estaban ofreciendo en el momento no era lo que nosotros estábamos buscando. ¿con cuánto comenzaron ellos? Ellos comenzaron creo como con 300 mil dólares. ¿Eran buenos en la época? Con Atlanta, pero Toronto y esa gente me ofrecieron un buen dinero y me firmaron por un buen dinero, gracias a Dios. Pero te firmó hasta que te firmaron los Cubs. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2010, jugué en el 2011 pero firmé en el 2010 en agosto. Ok, ¿cómo era la vida de ustedes como familia económicamente hablando? Estábamos en una posición bien, una posición bien, la estaban todas las comidas, no había exceso de gusto, de que exceso de que no, que si o qué, vamos para Disney, que si vamos para esto, pero sí, mi papá y mi mamá siempre fueron responsables con sus hijos y gracias a Dios ellos sembraron frutos y con esos frutos nosotros podemos salir hacia adelante, de verdad que sí, pero estábamos bien posicionados. ¿En qué año firma Jaymer y de cuánto fue el bono que ofreció los Cubs? Bueno, yo firmé en el 2010, jugué en el 2011, yo firmé por un bono de 500 mil dólares. Son buenos en el 2011. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Usted lo entregó 100%? ¿Usted por lo menos dijo, señores, guárdeme algo? Los viejos se organizaron y te guardaron el dinero para cuando tú crecieras. ¿Qué se hizo con ese dinero? Y traigo todo esto a la conversación porque yo sé que esta entrevista también la pueden ver muchos jóvenes, jóvenes que están en un proceso, jóvenes que tienen, que como dicen hoy día, están amarrados, que le van a dar un dinero y siempre es bueno y me gustaría, ojalá que así sea, que los padres de esos jóvenes tengan algún asesoramiento financiero para que le digan, mira, espérate, esto aquí, cuáles son tus necesidades principales, ¿qué pasó en tu caso? Bueno, en mi caso, yo podría decir que yo fui bendecido porque lo primero que se instaló allá fue una conversación de qué íbamos a hacer con ese dinero. Dándote participación. Dándome, claro, dándome participación. Nosotros somos una familia bien unida, nosotros crecimos unidos, nosotros, yo y mi hermano nos poníamos los mismos polochés, quizás no me un calzado porque yo calzo más que él, pero nos poníamos la misma ropa, mi madre y mi padre se tomaron mucha dedicación en criarnos, como que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, así es, nosotros somos, nos llevamos bien, gracias al Señor, mi madre y mi padre nos pusimos de acuerdo, nosotros lo que hicimos es una inversión de bienes y raíces, apartamentos, construimos apartamentos y ese apartamento daba un retorno, entonces ese retorno lo usábamos para yo ir a cualquier cosa y cosas así, pero en realidad lo que yo le dije a mi padre fue, papi, yo voy a firmar, este dinero no es mío, eso yo me diante es para ustedes, lo mío yo tengo que buscarlo en grandes ligas, lo mío no está aquí, yo le dije, papi, coja eso, que lo mío no está aquí, lo mío está en grandes ligas y ahí, gracias a Dios lo hemos hecho, pero nos manejamos de la manera correcta, todo se lo dejé, gracias a Dios se lo dejé a ellos y ellos todavía los apartamentos están ahí, todavía ellos ahora están recobrando las ganancias de los apartamentos todavía. Guau, excelente, qué bueno que esa decisión de tu padre con la visión que tuvo y la propuesta que hicieron ahí familiar todavía al día de hoy está llevando fruto porque de tú no haber llegado a grandes ligas, después tú también te vas a beneficiar de esa misma inversión que hicieron con el bono tuyo. Jamie, entonces que comienza el proceso en la liga de verano aquí, háblame de tu primer año, háblame de qué pasó, qué aprendiste, qué nunca olvidarás, a quién conociste, de repente un amigo que todavía esté contigo el día de hoy. Bueno, en liga de verano yo recuerdo que llego yo allá a Boca Chica, Baseball City, estaba Arizona, estaba Minnesota, estaba Cincinnati, estaban los Cubs, eran esos cuatro equipos, ¿no? cuando llego allá a Boca Chica, me integro, comienzo a trabajar fuerte, intrusional, viene el liga de verano, pero yo pienso, todo el que firma quiere jugar en Estados Unidos, quiere ser de los pantalones blancos porque los pantalones blancos diferenciaban los viajantes y los pantalones gris son los que se quedaban, o sea, los que se quedaban a jugar verano, ese era mi primer año, y recuerdo que un coach cabreja, que le agradezco mucho, le dicen pipi, me dijo, yo le pregunto, ven acá chamaco, yo me voy aquí de aquí, y él me dijo, ¿y tú has hecho algo para irte para Estados Unidos? Tú has bateado, como dice Ferio José. Ya lo hace, así mismo, como dice Ferio José, pero, en realidad, yo no lo cogí personal, yo dije, yo lo cogí, yo no lo cogí en forma de, de que, de que, de que no, guau, porque él me habla así, no, yo lo cogí en forma de motivación y dije, no te apures, deja que yo me ponga ese pantalón blanco. No te apures, que yo voy a meter manos y tú vas a ver que no vamos a ver el año que viene allá, muchachos, así mismo fue, eso fue una palabra que marcó la diferencia en mi carrera también, porque fue como que me dio un motor, que me dio como ese impulsón, para yo no confiarme en el bono, porque hay muchas personas que le dan mucho dinero y a veces quieren arrecotarse del bono, no, que yo soy prospecto, que yo soy esto, que yo soy lo otro, y el prospecto, el dinero, no hace pelotero. En ese momento, tú eras un prospecto a nivel económico también, porque 500 mil dólares en el 2010 era un bono alto, era de los bonos más altos en ese momento, y qué hiciste tú ese primer año que te llevó a viajar? Bueno, muchachos, ese es uno de los mejores años en Liga Menores, batí 337, ¿337? Muchachos, a usted no se le podía pichar, pero yo jugué todos los juegos, ya tú puedes saber, son como 72 juegos, yo jugué todos los juegos, ¿qué bate te ponía? ¿segundo o tercero? tercer bate, era yo ahí, ya tú sabes, nadie quería que yo saliera, un día se me tiraron, me cortaron ahí, y me sacaron del juego, y ya todo el mundo, ay, ¿qué pasó? No, no me salgas del juego, qué sé yo qué, pero se dio, pero yo jugué todos los juegos, gracias a Dios. Y cuando tú estabas en el complejo, ¿cómo se manejaba el tema de las visitas? Tu papá, tus hermanos, iban a verte a los juegos, aquí a Béisbol City, ¿cómo era esa dinámica? ¿Te gustaba que te fueran a ver? ¿Te gustaba? O sea, ¿te gustaba y te gusta todavía al día de hoy sentir ese apoyo de la familia? A veces, a lo primero, como no tenía mucha experiencia, a mí me gusta jugar sin que no me vayan a ver, porque yo lo que decía, yo lo que decía era, yo quiero meter mano, no quiero que meterme presión, y ojo, meterme presión, di que no, que está mi mamá ahí, que está mi mamá, pero después, y tu papá, ¿quédate atrás? Sí, vamos, voy a ti, no le quita la cara a la bola. Mi papá que no, mi papá sabe una gran bendición, pero, como bien te digo. porque uno está ahí, profesor, y uno, además también hay veces que esa seguridad, como que te puedo a tu papá, porque hay dos cosas, una, o que tú te presiones, o dos, que tú te sientas seguro de lo que él tiene. Sí, claro, claro. En el caso tuyo, ¿cómo era? Porque se le ve que el viejo era estricto con... No, mi papá es un hombre que es por la línea, o sea, trabajando fuerte y todo eso, pero te digo es cuando comencé, y ahora no, y ahora me gusta que me... o sea, que mi familia siempre ha sido una familia que me ha apoyado bastante. ¿Todavía te corrigé algunas cosas? ¿Cómo que sí me corrigé? No, tú te llamas después de un juego porque te va mal. Normal, profesor, normal, me llama, si me tiene que decir lo que me dice, me lo dice, y después nos ponemos de acuerdo, ya tú sabes. Tú estás relajando. Después del juego al mismo, que tú no digas que tú descansado, hay que coger el teléfono. ¿Qué? Chequea, yo termino de un juego, sea bien o mal, sin quitarme la ropa, yo miro el teléfono, el primer mensaje que va a salir ahí, te aseguro que es mi papá. Tú estás relajando. El primerito es... ¿Para bien o para corregir? Para corregirme, o para decirme... Sigue haciéndolo así, que así que yo te digo. Vamos a decir, así que yo te digo, que haga las cosas, ahora voy. Ese eres tú, agresivo en el plato, enfocado, con los pies abiertos. Sí, vamos, que tú eres el mejor que se ha quedado. Y yo, aleluya, gloria a Dios, papá, Dios bueno. Qué bueno, Dios mío. Entonces, ok, llega el momento de viajar, te preparan aquí en Liga de Verano, que es la primera liga a nivel profesional cuando te firman, para que el público entienda, y entonces te preparas, ya un complejo, que tú tienes que dormir con los compañeros, que compartía habitación, etcétera, y te vas y llegas, tú pasaste, te volaron Rookie entonces. Me volaron Rookie, fui a la clase de corta. ¿Rookie lo quitaron ya? No, la clase de corta la quitaron. La clase de corta fue que la quitaron, Rookie sigue. Rookie sigue. Ok, entonces, está verano, Liga de Verano, que era de aquí, ya Rookie la quitaron, no, mentira, Rookie la que sigue. Sí, y la corta la quitaron. La corta la quitaron. Media fuerte, doblea y triplea. Ok, tú volaste la Rookie, y cae en la clase de corta. En la clase de corta. De noche, eso es como quien dice una Rookie de noche, pero es más avanzada que la Rookie. Ok, y ahí, ¿qué pasa contigo? Cuando tú llegas a este escenario, tú llegas a Nueva York. Fanático, fanático. Digo, perdón, tú llegas a Arizona. Sí, Arizona, voy a Boise, Idaho, que ahí fue la clase de corta. Y entonces, tú llegas, que la mayoría de esos complejos están en Campito, allá, con estos silencios, un tipo que está aquí en San Pedro a ciento y pico, y la candela, y el calor, la temperatura allá, háblame de todo eso. Yo, en realidad, en ese tiempo, ya fue un poco difícil, porque ya estaba un poco lejos de mi familia. Mi padre estaba un poco, como tú sabes, un poco nervioso, porque decían, wow, nunca se ha ido así, para una liga. Y yo le dije, papi, yo le voy a decir algo, cuando yo estoy ahí, en el home play, ya no está nadie, yo soy yo que tengo que tomar la decisión. Entonces, ya después que yo le dije esa palabra, él se sintió en confianza, yo me fui para allá, para la clase de corta. Primero, tú tienes que ir a un extender para tú ganarte esa liga. Un extender como quien dice, donde ya doblea la clase de fuerte, se van a jugar, pero se queda el grupo que se va a quedar la rookie, o va para la clase de corta. Entonces, ahí metí palo, me mandaron para allá, para la clase de corta. Y ahí fue una transición, fue una gran bendición, ¿tú sabes por qué? Porque me tocó una host family, grande liga, grande liga, con una casa bien, no trataba bien, muchísima comida. Porque para que el público entienda, cuando ellos llegan así, tiene la opción de irse, o sea, hay familias que como que te ponen a la disposición de su casa. Un señor y una señora, dos señores ya con una cierta edad, te dicen, mira, si tú quieres venir aquí, te tocó esa parte, si tú estuviste aquí, te pones una casa. Me fui para una casa. ¿Para ahorrarte lo del hotel? No, es que no había manera de uno pagar, ni que renta, porque uno lo que pagaba eran 500 dólares, papi, quincenal o 400 dólares, cuatro y pico, no había manera. Entonces, esa liga se aplica a que obligado, el equipo tiene que brindarle host family a los peloteros para que pueda mantenerse, papi. ¿Y qué te parece? O sea, cuando a usted te dijeron eso, que tú te ibas a tener que ir para una casa de una familia. Yo dije, bueno, nos eligieron, estábamos en un hotel, llegamos al hotel y hicimos una reunión y la señora tenía también mi nombre y con un amigo mío que se llama Xavier Batista que todavía juega pelota. Yo y él nos fuimos juntos y somos de San Pedro también, ya tú puedes saber. Ah, pero ustedes estaban ahí chequeando. ¿Y cómo tú llegaste? Tú llegaste tranquilito, viendo todo. Tranquilito, yo llegué tranquilo ahí y dije, ¿quién en qué me va a coger? Dios mío, y cuando las señoras vienen se ven muy agradables y como nos estaban tratando cuando nos llevaron, hablaron con nosotros, yo tú sabes que tenía una base de inglés. Sí, los dos gigas fajados ahí. estaban fajados y el roomie tuyo, ¿no? Él tiraba su cosita, él tenía como una cosita, tenía él, pero en realidad él le metía un poco al inglés también, entonces nosotros nos fuimos para allá, él era quien cocinaba allá, ya tú puedes saber, comida latina, el amigo mío. Le llevó a la familia. ¿Y quiénes vivían en la casa? ¿Ellos dos nada más? Ellos dos, un hijo, pero el hijo como que estaba en una universidad, o sea que en la universidad a veces están lejos, pero nosotros nos quedábamos, nosotros éramos rey de la casa, porque nosotros le cocinábamos a los viejos, el amigo mío le cocinaba, yo fregaba y nos poníamos de acuerdo y siempre nos comportábamos de una manera correcta, siempre lo tratábamos ellos como si fueran nuestros padres. ¿Y qué tal ellos? ¿Al día de hoy tú hablas con ellos a veces todavía? Nosotros nos testeamos, ella me comenta, cada rato testeamos, le digo, mamá, ¿cómo está todo allá? ¿La has invitado a Grandes Ligas allá, o sea, a algún juego o algo? No, todavía no se ha dado, todavía, pero sí, la de la clase A media sí me ha visitado a Chicago, a Detroit. Ah, porque después tú estuviste en otra casa. En la media también. No, pero espérate, espérate, vamos a salir de la fuerte, digo, de la corta, vamos a salir de la corta. Después ahí hiciste tu año, tu relación, ¿qué pasó en la corta? O sea, aparte de esa experiencia, ¿cómo te fue? ¿Cuánto bateaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te llevó a que te subieran? Bueno, me fue bien, gracias a Dios. Ahí hay batido 86, una liga fuerte, ¿por qué? Porque ahí es que mandan los drafts, los primeros drafts cuando los cogen me ves 18 años, yo estoy jugando con gente de 23, 22, 21 años y que vienen ya del college. Con su experiencia. Con su experiencia. Esos cuatro años y tres años del college. Como tú pasaste toda la liga menores. Claro, eso es como doble A ahí. Entonces, ahí comencé, metí manos, gracias a Dios, me fue bien, batí como de 86, metí unos cuantos honrones al BI y fue, ahí comencé a ser reconocido como prospecto de la organización. ¿Cuándo te dicen a ti? O sea, ¿qué prospecto tú llegaste? Porque son, ¿cuánto cogen 100? 30. Cogen 30 en equipo. Del equipo cogen 30. ¿En cuál caíste? En ese momento los Cubs estaban bien posicionados pero en prospecto. En la liga no estábamos muy bien pero en prospecto estábamos bien saturados. Ahí en ese, yo estaba como de 11 a 12 en ese instante. Son buenos. Pero fue bajando. Ok, y después de ahí entonces, ¿qué sigue? La liga que continúa. ¿Qué pasa? La media, que hay un frío que no se aguanta. No, tú te relajas. ¿Qué? Nosotros jugábamos con nieve. ¿A ese nivel? A ese nivel. Estábamos cerca de Chicago, King County. Estábamos cerca de Chicago. Un frío y la ciudad de los vientos. La ciudad de los vientos en Chicago. Yo fui señor a la serie mundial de Chicago contra Cleveland. Señores, yo no me congelé en el Wrigley Field. Óigame lo que les voy a decir de casualidad. Eran tres guantes, un pasamontaña, es un frío. Del que Guillermo está hablando, es un frío real. Y entonces, ese tema de jugar con frío, que es peor todavía para ustedes que vienen de aquí de la candela, que vienen de coger este sol y este calor. No, fue bien difícil porque el primer mes no bateamos, ninguno latino. No bateamos, estaba difícil, lo que dábamos, y cositas, y cositas, pero cuando vino el calentón, ahí comenzamos, gracias a Dios, a meter mano, porque es bien difícil para el latino cuando hace mucho frío y con viento. ¿Y el rumi tuyo subió contigo también? Déjame ver. ¿Sabía el que tú mencionaste? No, él no jugó la media, no jugó la media, él se quedó en la corta. Tú le dijiste, bueno mi hermano, voy para arriba. No, tú sabes que hay, gracias a Dios, a ti te van subiendo mediante tú haciendo tu trabajo, o sea, mediante tú vas teniendo años y también si tú eres propieto. En el momento él no estaba jugando tanto allá abajo, entonces prefirieron dejarlo un año más allá abajo. Ok, y después de ahí, tú año tras año ibas subiendo en la liga. Año tras año, sí. ¿Tú lo repetiste? Llegó una liga que me fue mal y repetí. ¿Cuál? La clase de fuerte. ¿Qué pasó ahí que tuviste que repetir? Bueno, manito, ahí en realidad la cosa se me puso bien difícil. Es que hay momentos en el pelotero que va a llegar el fracaso, va a llegar ese slón, va a llegar cuando tú trabajando y trabajando y no te salen las cosas, va a llegar el momento y ese es el momento que te va a ayudar a ti a sacar lo mejor de ti el próximo año. Entiendo lo que te digo, ese año que a mí me pasó, yo le doy gracias a Dios que me pasó, en el momento yo no le daba gracias a Dios, pero después yo pude entender y decir, guau, esto fue lo que me ayudó a mí a poder sobrepasar AA, AAA, Grandes Ligas y quedarme estable en Grandes Ligas. Cuando tú haces ese análisis, mejoras, entonces te suben a AAA igual. Ahí me suben de la fuerte que comencé, me bajaron a la media, entonces el año siguiente comencé en la fuerte y terminé en AA y ahí fue que me hicieron for y men, ya tú puedes saber después del año malo. Sí, que ya for y men es otra cosa. A un paso. Ya entonces te fuiste por AA. En ese proceso de las Ligas Menores, ¿te encontraste alguna piedra en el camino? ¿Te encontraste algún obstáculo con un manager, con un coach, con un compañero, con un racista? ¿Todo eso existe? Claro, eso existe, eso existe, ¿no? ¿Sentiste algo que tuviste que defenderte? Como que déjame de ponerme lejos a este tipo, porque este tipo como que me dio raro con nosotros. Sí, uno tiene que ser sabio en realidad, uno tiene que ser sabio, uno tiene que ser sabio en realidad, hay todo tipo de personas en el mundo, uno tiene que buscar la manera de cómo que las cosas fluyan, entonces si yo quiero que las cosas fluyan no me puedo poner malcriado, no puedo estar buscando pleitos porque si hay algo que uno tiene que comportarse, tener educación y poder comportarse de la manera correcta, en el béisbol porque todo se riega, los reportes se envían a todos los equipos, entonces tú no juegas para un solo equipo, tú juegas para los 29 que faltan, entonces si tú te pones malcriado, esa mala vibra cuando esos gringos te tachan de malcriado, ya no hay nadie que te saque de ahí, entonces para mí siempre es buscar la vuelta a las cosas, tratar de traer solución al problema y para mí siempre fue enfocarme en subir de liga para llegar de liga, yo no apretaba tanto atención, siempre había su racismo y uno trataba pero uno le bajaba y buscaba la manera de cómo navegar. Todo eso, Jamer, tú podías manejarlo así por la educación que aprendiste en el hogar, por el manejo de las cosas que tu padre te enseñó o porque ya tú estabas en los caminos de Dios o todavía tú no habías conocido del Señor. Yo tenía una base del Señor porque mi abuela cuando yo era pequeño me llevaba a la iglesia y yo sabía que había un Cristo que es real, que había un todopoderoso que está sentado en el trono y que yo sabía que yo tenía que ponerme de acuerdo con Él, ¿entiendes? Y que yo entendía, yo tenía en el momento, en mi momento, en ese momento que yo todavía no había confesado a Cristo y que no vivía para Cristo, yo sabía que Dios me estaba mirando, que todo lo que yo hacía Dios me estaba mirando, ¿entiendes? Entonces tenía como un temor de irme para otra banda tan descaradamente, ¿entiendes? Entonces yo lo que hacía es que trataba de navegar, me manejaba de la manera correcta y yo creo que ese siempre fui yo. ¿Cuándo tú llegas a los pies de Dios? ¿Antes de llegar a Grandes Ligas o después que llegas a Grandes Ligas? Yo, gracias a Dios, gracias al Señor, llegué a los pies de Cristo antes de llegar a Grandes Ligas cuando me hicieron Forimén. ¿Cuándo te hicieron Forimén ahí? En mi mejor momento. ¿Qué pasa ahí que tú tomas la decisión? No, el Señor fue tratando conmigo. ¿Fue por amor o por dolor o por decisión? Amor y una decisión. Siempre por amor. Dios siempre va a tratar con el ser humano de la primera opción de Dios para el ser humano es por amor. ¿Entiendes? Ya está en nosotros tomar la decisión de recibir ese amor de Cristo en nuestro corazón. Dios le habla a todo el mundo. Hay muchas personas que tú le prediques y le digas mi tiempo va a llegar cuando Dios me toque. Dios siempre está hablando al ser humano y Dios siempre está tocando al ser humano todos los días de su vida. El que tú te levantes hoy en día y que tú puedas respirar Dios te está tocando y te está diciendo te levanté hoy para que te arrepientas y te acerques a mí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, para mí Dios siempre fue tocando mi alma lo que pasa es que a veces yo le daba la espalda y decía no, no, yo no quiero ahora que si o qué no, el Espíritu Santo tocando mi corazón. ¿Por qué ese yo no quiero ahora? Por miedo, aceptación social, tenías algo que no quería dejar, o sea, ¿qué pasaba? Tú te hacías loco. Como mucho, Marito, el estilo de vida que yo tenía que no quería cambiar, ¿entiendes? Porque somos nosotros. Mira, cuando un ser humano... ¿Qué estilo de vida tú tenías, Jamel, a todo esto? O sea, ¿cómo eras tú? Porque tú, lógicamente, te ves un buen tipo, el tipo que viene con una educación, que viene con una base, pero aunque uno venga con una base y una buena educación, uno siempre su dinámica, que los tígeres, que las chelchas, que las mujeres, que los traguitos, y 500 que tiene de bono a todo esto, sin un Dios 100%, que tú entregaste, tú tenías que decir a veces, mire, papá, apriéteme tanto, que tengo que... ¿Qué tuviste? ¿Cuál era ese, Jamel, el viejo hombre? No, porque recuérdese que, así como tú dices, hay muchas personas que crecen en un lugar que le dan mucha educación, algunos no, pero esto no se trata de educación ni como tú vivas, esto se trata de que tú tienes que obedecer la palabra del Señor. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy bueno, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Papá, si no obedecemos la palabra de Dios, no hay nadie bueno en la tierra, papi. Solo uno, Dios, hay bueno, hermanito, y solo Dios que está sentado en el trono. A veces nosotros vemos personas haciendo buenas obras y cosas y pensamos que son buenas, no. Que ya están salvos por eso. Que están salvos, no, hermano, a cada quien, cada ser humano, necesita acercarse a la presencia del Señor para poder santificar y poder estar su nombre escrito en el libro de la vida. Para mí, en el momento, yo era un poco, o sea, desorganizado con, como tú dijiste, con las damas. Yo, ¿sabes? Tenía una allí, una allí, una allí, una allí, el que tiene muchas mujeres. Esa es la parte, esa es la parte más difícil de nosotros, de la mayoría de los hombres, el que no, yo, por ejemplo, tuve ese mismo tema. Gracias a Dios, no tuve temas con, con adicción, ni alcohol, ni cigarrillos, ni nada por el estilo, pero el sexo opuesto siempre ha estado ahí tentando, tentando a cada uno de nosotros, y uno joven y vivo y atento. Esa fue tu gran batalla. Esa fue una gran batalla, te lo digo hoy, porque yo quería, yo quería en realidad hacerlo, cambiar con mi propia fuerza. El ser humano nunca va a poder cambiar con su propia fuerza. Sí puede tomar la decisión, pero Dios es que te ayuda, Dios es que te quita, ¿entiendes? Dios es que te da la fuerza para que tú tomes la decisión. En ese momento yo decía, Señor, es imposible que yo te sirva, porque es que, ¿cómo yo voy a poder dejar todo esto? Y él me decía, claro que es imposible para ti, pero dice la palabra del Señor que para Cristo todo me es posible. ¿Entiendes? Entonces, si yo estoy en Cristo, mi hermano, ya yo estoy bien, ¿por qué? Porque cuando yo vine a Cristo, mi hermano, en mi vida, yo, eso se me fue literalmente, no diga que yo, se me fue del alma, fue. Dios me lo quitó del corazón. Y te va quitando todo lo que se mete en el camino, y te evita cosas que tú dices después de que, wow, gracias a Dios. Y esa misma habilidad que uno tenía antes para conseguirlas, ya después tú la desarrollaste para evitarla. Porque ya uno sabe donde hay peligro. Yo voy caminando aquí, yo veo algo raro, y yo veo dos cambios de luces raros, y yo digo yo, bueno, espérate, espérate, que me tengo que ir, que yo me voy literal, tú puedes preguntar a cualquier amigo mío del medio duro. Yo no tengo que ver, profesor, mire, que esté ahí el dueño de los medios, que es el que me va a poner a facturar más dinero del mundo, el año que viene. Yo digo, yo me tengo que ir, que se me aprecio, tuve mi elegancia, cualquier cosa lo hago mañana. Si eso está para mí, está para mí. Pues yo no puedo fallarle a Dios, ni que para que dale bien a otro. No. Entonces tú, me sorprende algo, porque tú siendo 40 men, 40 men, es bueno que ustedes sepan, es un listado de los 40 hombres, que he elegido Major League en las ligas menores, sea lo que más ranqueado tan del equipo. Entonces tú siendo 40 men, es que llegas a los pies de Dios. O sea, en tu mejor momento, que no fue de que no, que yo creo que me iban a botar, que me estaba yendo mal, que estaba batiendo ciento y pico. No, tú, tú tomas la decisión en tu mejor momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que Dios, sabes. Es llamado, no es cuando nosotros querramos. No, no es cuando el hombre quiera, ni entienda, es cuando Dios quiera, entiende. Y yo no me negué, al Señor en ese momento. Dios iba tratando conmigo. Habían personas que me profetizaban y me hablaban, el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Tú tienes que venir a los pies de Cristo. Dios iba tratando conmigo, con mi corazón, con mi mente. Y eso fue un día poderoso, porque recuerdo que yo estaba ahí en el cage y estaba con un amigo mío, se llama Robert Caro. Un saludo a él. Fue una gran bendición para mí en ese momento. Y de verdad, en todos los momentos, de verdad que fue una gran bendición. Pero estamos ahí, yo y él trabajando, estamos en el cage, bateando bola para el medio. Bola para el medio. El que más le dé para el medio, ese gana. Y comenzamos, comenzamos y terminamos. Y me dice, Barón, tú tienes que tomar una decisión. No me lo diga ahora, dímelo ahorita. Cuando él me dijo eso, yo le dije, él me puso como entre la espada. Y de qué usted está hablando, Barón. Y yo le dije, ¿de qué tú me hablas? Y él me dijo, dímelo ahorita, la decisión. Dímelo ahorita, pero tú tienes que tomar una decisión. Y yo le dije, Señor, ¿serás tú que me estás hablando? Señor, qué sé yo qué. Y comienza Dios a hablar conmigo, hablar conmigo. Y le dije, Señor, yo te voy a decir algo. Si eres tú que me estás hablando, dame una señal, que yo soy tuyo ya. Manito, fuimos para el hotel. En ese momento, a mí siempre me ha gustado, siempre que donde se está predicando la palabra del Señor, yo escuchar, porque recuérdense que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, había un culto que siempre, siempre Dios tiene gente en cualquier diferente lugar del mundo, y siempre tiene voces que predican su palabra. Y recuerdo que había una predicación como a las siete de la noche, ya yo practiqué, me voy a acotar un poco con el varón para ir al servicio de las personas que están hablando de la palabra de Dios. Y recuerdo que cuando nos estamos quitando, le dije, varón, ven conmigo, porque yo estoy for in vain, que estoy en un buen hotel. Digo, ven conmigo, yo tengo dos camas, quédate conmigo, y de ahí nos vamos de una vez. Recotamos un ratito y nos vamos. Está bien, vámonos. Y recuerdo que yo me duermo, hermano, nos recotamos un ratito. Y vino una luz resplandeciente sobre mi rostro, como una luz como que, como cuando tú te pones a mirar el sol, que tú no puedes casi ni mirarlo, así, vino una luz sobre mi rostro y me dijo, Jamel, te amo, Jamel, te amo. Me lo dijo como tres veces, pero con una voz tan dulce que me enamoró. En realidad Dios me enamoró, y yo, ese toque de Dios en ese momento de mi vida, fue algo poderoso. ¿Tú sabes por qué? Porque marcó un antes y un después en mi vida, hermanito. Es que no hay vuelta atrás, viejito. ¿Por qué? Porque ese encuentro con Dios es como un sello en mi corazón que hay, que cada vez que uno quizás quiera volver, dice, es que ese encuentro fue real y maravilloso. Y son cosas que, para explicarles, mira, hermanito, a veces yo quiero explicarlo de la misma manera que me sucedió, pero yo me siento como que me faltan las palabras para poder explicar lo que yo viví en ese momento. Hay que vivirlo, hay que vivirlo, porque Dios trata de una manera diferente a cada uno. Y yo me emociono muchísimo cuando escucho ese tipo de cosas, porque sé lo maravilloso que es Dios cuando nosotros disponemos nuestro corazón hacia Él, las cosas que hace con cada uno de nosotros, el sentir que pone nuestros corazones para nosotros poder llegar a otras personas. Ok, pasa eso, pero luego de ahí viene un proceso que para todos nosotros y más de donde venimos a veces se complica un poco y es comenzar a hablar de Dios, es comenzar a hablarle a los demás de lo que tú estás sintiendo y tú querer darle al otro lo que tú quieres, porque es una necesidad ya, se vuelve una necesidad el tú darle a tus compañeros que saben que les falta todavía, darle ese amor que Dios, que lo puedan sentir. ¿Cómo tú manejaste eso para que no te, va a seguir, y este ahora, y este pastor, y varón, ¿qué es lo que? ¿Y ahora? No, muchachos, fue una gran bendición, es como tú dices, recuérdete que yo, el béisbol se mueve de diferentes naciones, de diferentes culturas y de diferentes personas con diferentes caracteres, en todos caracteres, pero recuérdense que, muchachos, cuando tú tienes el amor de Cristo, a ti no te importa que te digan, varón, vas a seguir con lo mismo, tú lo que quieres es predicar el evangelio de la manera correcta con amor y con dedicación, ¿entiendes? Yo era una persona que siempre predicaba con amor, y te decía, Cristo te ama, Él quiere libertar tu alma, mira lo que hizo conmigo, si lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo, cosas dinámicas, palabras que en realidad lleguen al corazón, no con una predicación como de, no, qué sé yo, qué sé yo, para nosotros ahí poder hablar de su palabra, nosotros no podemos caer en un impertinente, porque hay personas que nosotros queremos que todos sean salvos, hay personas que tienen una decisión y son necios, son ciegos espirituales que se vuelven necios, entonces tú, con amor, como tú bien dijiste, tú vas tirándole su cacarita de vez en cuando, por el que quiera, el que, nosotros, eso se determina de una vez, el que quiere escucharte, el que quiere decirte, oye yo quiero eso, hay tipos yo me imagino que tienen más de 100 millones de dólares y se te han pegado, porque tan triste al final en el fondo, ya yo tengo muchos amigos así y para no irnos de ese, para llegar allí, para no irnos de ese momento, para no irnos de ese momento, entonces para mí lo difícil era ser ejemplo para ellos, ya yo, recuérdate que ya yo confesé a Cristo, yo tengo que comportarme de ejemplo para ellos, porque recuérdate que como hijos de Dios nosotros podemos acercar la gente a Dios y también lo podemos alejar con nuestro mal testimonio, entonces yo lo que me decía, hay que buscar la presencia del Señor para que Dios siga tratando y transformando mi alma y ellos puedan ver no tan solo lo que yo le hablo, sino lo que yo puedo vivir lo que yo hablo, predicando con el ejemplo, pero vean acá viejito, eso es lo más poderoso, eso es lo más poderoso cuando una persona puede vivir lo que predica, manito, tiene poder eso, tiene autoridad cuando habla del tema, predicando con el ejemplo, eso es algo, esencial, eso es algo impredecible en la vida de una persona que está siguiendo los pasos de Dios, Jamer, y por ejemplo, ya después de ahí, comienzas tú, o sea, cómo tú tratas de llevar la palabra al play, tú lo ibas haciendo uno a uno, tú a veces los reunías, ya en qué momento, porque tú eres un 40 man, al final del día es un respeto, es un caballo que me está llamando, si tú eres menos que yo, yo voy ahí, sí o sí, entonces tú, cómo mantenías esa dinámica de oración y demás, o sea, antes de cómo tú comenzaste, no me gustaba, no me gustaba obligar a los muchachos, les decía, vamos a hablar de la palabra del Señor, que quiero y estoy aquí, y siempre nos reuníamos, hablábamos de la palabra de Dios, orábamos, a veces algunos tenían problemas y decían, me siento frustrado, me siento esto, y yo comencé a orar por ellos, y las cosas comenzaron a sucederles, y avanzar, tú me entiendes, porque en el beibol se trata de su mente, la mente, se carga mucho la mente, entonces, el único que puede cargar la mente, manito, el único que puede ser libre al ser humano, se llama la presencia del Señor, mi hermano, no hay una cosa, mi hermano, no hay una cosa que Dios no puede hacer, manito, es la presencia del manito, no hay una cosa, pero lo más lindo que el ser humano puede experimentar la gloria, la presencia del Señor, hermanito, imagínate, si nosotros a veces, disfrutamos un poquito, de la presencia del Señor, imagínate en el cielo, hermanito, la gloria, la misma gloria de Dios, ahí mismo, hermanito. Jimer, después de esa decisión, ¿qué tiempo te toma, llegar a las grandes ligas? No, ese mismo año, fue grandes ligas, hermanito, comencé malísimo, comencé, y yo me convertí, recuerda que viene el proceso, de transformación, entiende, donde tú tienes que morir, a tus deseos, donde tú tienes que morir, a cosas, para que Dios sea realificado, pero venga acá, dice la Biblia, tú sabes lo que dice, la Biblia dice, hermanito, que el que quiere seguir en pos de Dios, tiene que cargar su cruz, negarse y seguir a Cristo, entonces, ahí es que entra, hermanito, el proceso en mi vida, comienzo en AA, comienzo bateando 220, 220, 220, 230, 220, 230, y dice la gente, ¿qué es lo que pasa? Porque vengo de tener un MPN training, mi mejor MPN training, bateando 333, con tres honrones, muchísimas R.I., y vengo a tener mi mejor en Grandes Ligas, y me vengo a AA, me bajan, vengo a AA, a meter mano, para subir para Grandes Ligas rápido, no, manito, no fue así, fue en dos meses de proceso, dos meses de lágrimas, dos meses de mucha oración, hasta un día que el Espíritu Santo me tocó en un cuarto oscuro, y me dijo, levanta tus manos, levanta tus manos, y mi mano comenzó a moverse, manito, y mi mano comenzó a moverse, y yo quería parar mi mano para que no siga moviéndose, y mi mano seguía moviéndose, así, y tú sabes que me dijo, pasate el proceso, ahora lo que viene es gloria, a los par de días me subieron a AAA, manito, ¿bateando cuánto? 235, ya tú puedes saber, con cinco honrones, manito, entonces cuando voy a AAA comienzo y meto doble, y no me paro de batir a manito, entonces ahí comienza y voy a grande liga, y para sellar lo que Dios hizo ese año, gracias al Señor, llego a grande liga, y ese año, en el 2016, los Chicago Cups se coronan como world champs, ganamos el campeonato, ahí fue que tú me dijiste que estaba allá, y gracias a Dios tengo mi anillo de serie mundial, yo no estaba ahí, pero yo como subí ese año, me tocaba anillo, entonces yo era parte del rótel también, wow, si yo fui a esa serie mundial, ya usted sabe, te lo mencioné, y tú te quedaste callado, para tirarme la hora, mira, Jaber, cuando llega el momento, de que usted sube, le da la noticia, porque ahora vemos, alguna sorpresa, que cuando, como lo hacen con los muchachos, lo graban, háblame de ese momento, cuando te dieron la noticia, qué hicieron, quién te habló, te llamaron por la oficina, fue delante de tus compañeros, cómo fue eso, fue una dinámica bien espectacular, yo me está yendo bien, súper bien en triple A, el maní me jala, y me dice, dime, qué es lo que está pasando, cómo te sientes, tú crees que tú estás jugando bien, estás hociando, y yo le digo, sí, yo me siento bien, estoy metiendo manos, ¿Era latino? ¿Era latino? No, americanos, pero tremendas personas, me recuerda, y me dijo, oye, yo no sé, tú estás jugando, tú estás seguro, que tú estás jugando bien, y yo, sí, yo estoy jugando bien, me dice, ah, bueno, pues prepara tu motete, que te vas para Nueva York, a jugar en contra de los Mets, ya tú puedes saber. Ay, y cuando te dijo eso, por eso, ¿qué tú hiciste? Tu reacción, lloraste, caíste de rodillas, ¿a quién fue el primero, o la primera que llamaste? Yo me imagino a quién, pero díganmelo a usted. No, muchachos, muchas emociones, lloré, ¿sabes? Un joven que soñaba, manito, un joven que estaba soñando, y gracias a Dios, ese sueño, poderlo ver hecho realidad, para mí fue un privilegio, y, ¿sabes? Compartí con mis compañeros, me abrazaron, la primera persona que yo llamé fue a mi padre, porque mi padre, yo sé que él era el primero que va a, tú puedes llamar a mi mamá, y qué sé yo, pero mi papá, tú lo llamas, y él te coge el teléfono de una vez. Y yo dije, bueno, déjame llamar papi, porque para asegurarme de verdad, con el centro. Yo llamé a mi papá, mi papá le dije, voy para Grandes Ligas, luego llamé a mi esposa, en el momento era mi novia, mi esposa, llamé a mi esposa, hablé, hablamos, le decimos, amor, vamos para Nueva York, ya ustedes saben, nos vemos allí. Tú, la familia fue a tu debut. La familia, mi papá, mi mamá, mi esposa no pudo ir, que era mi novia en el momento, no pudo ir, porque estaba en Miami, una cuantas cosas estaban haciendo, pero, mi padre, toda mi familia, tú lo puedes buscar en internet, cuando yo doy el gis, salen como 30 gente brincando. Y yo, a medio San Pedro, bueno. Recuérdese, recuérdese que yo soy ahí de Nueva York, y tengo mucha familia de Nueva York, eran como 35 tickets, o 30 tickets, más o menos. ¿Y usted llegó forzando el equipo? No, pero gracias a Dios, el equipo, hay que pagarlos, ¿o tío? ¿Usted sabía? Sí. Sí, pero gracias a Dios, como era mi debut, el equipo yo creo que me sonero, me sonero. Pero hay como seis tickets que dan, que no te los cobran. No, lo que pasa es que se cobran los tases, de los seis, se cobran, nada más yo tengo que pagar los tases, de los seis que me dan. Señor, yo no te quedé caro, yo no te quedé 200, 300, 300, 500. Ya tú sabes, pero fue una gran bendición, de verdad que sí. Mira, y por ejemplo, ese día, aparte lógicamente del HI, y de lo que recuerda de esa euforia de tu familia, que recuerda de cómo te reciben tus compañeros en el dogado, quién fue el primero que te da la bienvenida, quién fue el primero que te hizo sentir cómodo, venga, que usted es mío, y usted va a meter mano, porque eso es importante. Sí, pero claro que sí, claro que sí, de que yo subí a grandes ligas, mi hermano Jorge Soler, un cubano, mi hermano. Sí, duro, me gusta la estampa de ese tipo. Mi hermano, yo creo que a poca, yo creo que a poca persona le quedó un uniforme como lo que es de ese tipo. Pero ven acá, ese tipo es una percha. Oye, me he pintado. Sí, es una gran bendición. Jorge Soler, cuando yo llegué a Nueva York, le estaba en el training room, me abrazó, me dijo, vamos a meter mano, mío. Pero cuando, después que pasa el día, nos vamos a Chicago, que ese día no íbamos para Chicago, me dijo, dime, te quedate, te va o te quedate. Y yo dije, por usted que sabe de mí, no vamos, me brindó su casa, su hogar, me dijo, ven, vámonos para mi casa, porque yo estoy solo, para que te quedes conmigo. ¿En Chicago? Pero claro, manito, en Chicago. Ah, pues usted llegó, fue para grande liga, grande liga, de verdad. Claro que sí. Porque ya Jorge Soler estaba establecido. Estaba establecido, estaba establecido, estaba jugando. Y le habían dado un buen dinero también a él. Y un buen dinero le habían dado cuando lo filmaron. Sí. Pero de verdad, Jorge Soler fue una de las personas que me ayudó, que me ayudó. Cuando yo subía a los primeros. ¿Y qué dominicanos habían ahí ese año? ¿No habían dominicanos, yo creo, ese año? No, yo creo que, sí, Pedro Estró, Pedro Estró también. Sí, Pedro Estró. Pedro Estró estaba allí también, también me dio mucho consejo, me sacaba a comer también. Tú sabes, nosotros los dominicanos, donde estamos, nosotros siempre buscamos la manera de cómo, ¿sabes?, acoger y ayudar a los que suben primero. En Liga Menores es una cosa, donde ya usted es forimen, puede hablar de la palabra con autoridad, a los novatos y a los que son forimen igual que tú, pero tú llegas a grandes ligas. ¿Cómo tú comienzas a estos caballos y a estos tipos, multimillonarios en dólares, tipos que tienen mucha proyección, a tirarles su cacarita de la palabra de Dios? No, es que yo, así mismo como tú dices, yo buscaba el tiempo y la manera de cómo meterme y predicar la palabra del Señor, todo el tiempo, Manito, porque cuando tú tienes esa hambre y el Espíritu Santo está sobre ti, es que no hay manera de que tú te calles, viejito, es difícil, es bien difícil tú callar, porque tú das lo que tú tienes, tú nunca vas a hablar de algo de lo que tú no tienes, tú vas a dar de lo que tú tienes, entiendo lo que estoy diciendo, y como yo tenía, como yo tengo a Dios en mi corazón, como yo tengo a Cristo en mi corazón, eso es lo que yo voy a dar, entonces, si eso es lo que yo tengo, entonces, eso es lo que yo le brindaba a ellos, y decía, Manito, tú sabes que Dios tiene planes grandes contigo y quiere salvar tu alma, tú sabes que ya tú tienes fama y dinero, no lo es todo, ya tú estás en grande liga, ¿entiendes? Y me decía, verdad, varón, tú tienes toda la razón, hay que acercarse al Señor, mi hermano, porque, mira, el que no tiene dinero, piensa que cuando llega allí va a tener paz, y no entiende, cuando ya tú tienes dinero, mira, ya tú tienes dinero, Manito, tú en realidad entiendes, ya tú entiendes que en realidad no lo es todo, es necesario, pero no lo es todo. Hay muchos artistas, hay muchos artistas, actores, como Robin Williams, por mencionarte uno, que llegó a tener fama, llegó a tener dinero, llegó a estar en el top, top, top de Hollywood, y al final del día terminó suicidándose, y te puedo mencionar 10, que lo han hecho, que llegan, que tienen dinero, y se sienten en ese vacío, y no dan el paso, porque que nada de eso al final te llena, es importante, como tú bien apuntas, para estar cómodo, para sostener tu familia, para la calidad de vida, pero al final del día, Dios es que te llena tu corazón 100%, y es el que te da esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, que usted no lo va a entender nunca, sino del paso, sino tomar la decisión, porque hay que tomar una decisión, de buscarlo, y hacer las cosas, como dice su palabra, eso es un manual de vida, y en ese manual de vida, cuando usted compra un aire acondicionado, usted compra un televisor, que usted no sabe prender, o que usted no sabe qué hacer con eso, ¿sabe lo que usted hace? Usted va al manual, cuando tú te encuentres, que tu vida está desorganizada, busca buena asesoría, busca un buen guía espiritual, que te lleve al manual, que ahí está todo lo que nosotros debemos hacer, para que tú veas como tu vida se endereza, entonces profesor, ya se era para despedir, después de ahí Jaber, entonces, vienen cambios, tú has estado en varios equipos, en las grandes ligas, esos cambios te afectaron, tú te has sentido, como que no te valoraban, donde tú estabas, o tú lo ves simple y llanamente, como una bendición, porque yo, bueno, gracias Chicago, pero, vámonos para Detroit, o vámonos para Washington, o wow, ¿cómo ha sido el asunto? Ha sido, una transición, que a lo primero, es un poco difícil, pero después cuando tú dices, wow, pero yo tengo una gran oportunidad, de yo poder establecerme aquí, como un pelotero de grande liga, él, y te entiendes, cuando llegué a Detroit, jugué cinco años para Detroit, ya, eh, Miguel Cabrera, ya tú puedes saber, y un sinnúmero de personas, mi hermano Jorge Bonifacio, sí, sí, estaba ahí, estaba el varón, ahí, ese año, el 20, el 20, estaba ahí con nosotros, y, sabes, el que juega pelota, siempre se encuentra con sinnúmero de personas, con compañeros, y se forma una gran amistad, pero, gracias al señor, este año, estuve en Washington, después me cambiaron a los Cubs, fue un año grandioso, gracias al señor, y de verdad que, a veces uno piensa que, wow, salí del equipo, ya tengo que comenzar de nuevo, si no, voy para allá ahora, espérate, y comenzar de nuevo, y comenzar de nuevo, y dice, pero después tú dices, wow, esta es la mejor oportunidad que yo he tenido, se me abrió esta puerta, la voy a aprovechar al máximo, mira, algo, un capítulo que estoy volando de tu vida, y antes de llegar, bueno, antes de continuar, quiero, quiero ver el tema de tu esposa, tu actual esposa, en qué momento llega tu vida, tú me dijiste que no pudo ir al debut de Grandes Ligas, cómo la conociste, cómo se vio todo eso, no, actual no, la única, la única, no, tu actual, es la única desde ese momento, y tu actual, sí, sí, claro, no, mi esposa ha sido una gran bendición, gracias a Dios, igual que yo, yo no me he casado una sola vez, sí, gracias a Dios, no, no brinco antes, pero yo he casado una sola vez, así mismo, entonces, para siempre, aleluya, hasta que la muerte no se pare, confirmado, mire, y gracias a Dios, Andreina Candelario, Dios la bendiga, tengo dos hijas, una llama Alaya Candelario, otra Vigail Candelario, una gran bendición, tengo dos nenas, igual que tú, sí, te lo veo, le dedicaste ya a Princesas Mágicas, de Jesús, a Dios Romero, claro que no, yo le pongo, yo le pongo todas las canciones, a mí, ya tú sabes, pero es verdad que, han sido una gran bendición para mí, cómo usted la conoció a ella, cómo se enamoraron después, aleluya, si no, hágame esa historia, porque yo, tú sabes que en mi caso, yo tengo mi historia, mi esposa me apoyó en el proceso, pero yo llego a los pies de Dios, primero que ella, sí, claro, entonces después yo tuve que ir encaminándola, y diciéndole, y en el caso suyo, cómo fue, así mismo, más o menos, nosotros nos conocimos, a través de mi hermano, mi hermano me dijo, mira, escríbele a ella, mira, se ve sana, se ve bien, qué sé yo qué, se ve sana, yo le escribo, nunca me respondió, hace tres días, le dije, wow, tú si eres comparona, y ahí me dijo, ¿cómo comparona? y yo dije, ay, moldeó el alzuelo, gracias a Dios, entonces, entonces cuando ella me escribe, ahí hablamos, hablamos, ahí, después que hablamos, entre los tres meses, nos vimos, nos conocimos, y de ahí comenzamos a formar una relación, antes de casarnos, antes de ellos convertirnos, ya yo tenía un año con ella de novio, pero cuando yo voy a tomar la decisión de servirle a Cristo, algo que no dije, yo le digo a ella, para ver, para tantearla, y le digo, mi amor, yo voy a acercarme al Señor, voy a entregar mi alma a Cristo, que tú crees, tú me apoyarías, pero yo con mi cosita por dentro, aunque ella me diga que no, yo estoy convencido, eso no lo para nadie, no, no, nada de eso, y me dijo, tranquilo, vas para allá, que yo te apoyo, me dijo, gracias, pero eso fue como algo, como una confirmación también, que era la señora, entiende, entonces comenzamos, comenzamos, ya reconocí a Cristo, ella no se convirtió el mismo día que yo, porque yo me convertí en Arizona, que estaba en Miami, entonces, cuando vamos, ella es americana, dominicana, ok, igual, igual, nació allá, pero, en Santiago, claro, ok, claro, entonces, entonces, cuando hablamos, y hablamos todo eso, entonces, me dice, mi amor, voy el domingo en la iglesia con mi amiga, y voy a ir a la iglesia, y me dice, y cuando ella regresa, me dice, mi amor, me convertí en el Espíritu Santo, me tocó, me quebrantó, me llevó al altar, y yo recibí a Cristo como mi único, y mi suficiente Salvador, porque, manito, es que cuando, tú pones todo en la mano del Señor, Dios se va a ir, Dios se va a ir poniendo de acuerdo, y va a ir poniendo todo en su lugar, manito, lo que pasa es que nosotros a veces queremos poner nosotros mismos las cosas en su lugar, es Dios que las tiene que poner, nosotros dependemos de Dios, Él es la cabeza, entonces, cuando todo lo que se deposita en la mano de Dios prospera, y va a recobrar vida, manito, en realidad, Dios va a poner todo en su lugar. Qué bueno, Jamer, en el proceso de las Grandes Ligas, ¿tuviste alguna batalla? ¿Tuviste con algún equipo? O sea, ya me dijiste lo de Ligas Menores, pero en las Grandes Ligas también, hay veces que lamentablemente tenemos que luchar con egos, y yo te hago la pregunta, no me interesa que me menciones nombre, no me interesa nada, porque el objetivo de esto no es esto, yo te hago la pregunta, para que las personas entiendan, que nosotros, aunque estamos en el camino de Dios, nosotros nos encontramos con diferentes dificultades, y diferentes cosas, que debemos resolverla con oración, y debemos resolverla también con la sabiduría que Dios nos pone en ese momento. Sí, así es. ¿Te ha pasado algo que has tenido que resolver, hablar con un compañero, con un caballo de eso, decir, hermano, mira, o a ti te respetan de una manera especial, porque saben que usted es el varón? Sí, a mí me respetan, pero siempre hay momentos que hay personas que, sabes, quizás a veces cruzan las rayas, y tú tienes que marcar la diferencia y poner un stop, siempre con sabiduría, siempre con amor, para que la cosa pueda influir, porque la blanda respuesta, ablanda la ira. Entiendo lo que estoy diciendo, entonces tenemos que ser sabios. Siempre y cuando se levantaban batallas, claro, con compañeros míos, a veces a uno le estaba yendo bien, o a otro le estaban yendo mal, y hay de todo en grandes ligas, pero yo siempre he buscado. El tema del bullying, del perreo, del bullying, qué sé yo qué, de que habladera es raro, qué sé yo qué, y más uno que tiene que mantenerse con su testimonio, de la manera correcta. Esa mala palabra, profesor, que es un vocabulario que fluye así, mira, fulano, tal cosa, ven, echa para acá, olvídate de eso, ¿qué es lo que tú me estás hablando, palomo? Normal, normal, así. Y uno en ese momento, lamentablemente tiene que reírse, no, mi hermano, espérate. Y busca la manera. Entonces tú sentiéndote tan mal por dentro, pero ¿por qué este tipo? ¿Por qué me estás hablando así? Normal, pero por eso, tú sabes que, y te voy a decir esto que me llevo aquí, una persona me habla raro, y yo le dije, no, manito, tranquilo, todo está bien, no hable así, manito, Dios es bueno y maravilloso. Y tú sabes qué me dio ese señor, me dijo después, y dije, manito, wow, yo te decía, yo hablaba contigo y te hablaba raro, y tú me hablabas como con ese amor y esa cosa, yo me quería morir por dentro, yo me quería morir en realidad, yo hablándote así, de esa manera. Y me testificó eso, manito, que mientras él me hablaba raro, yo le hablaba con amor, con respeto, con altura, entonces eso como que va, le estaba como dando en el corazón, manito. Eso no lo aguanta nadie. Lo penetra en el corazón de corazón. Eso no lo aguanta nadie, cuando tú dijiste ahorita que la respuesta blanda aplaca la ira, eso es así, haga la prueba, cuando una persona te está hablando allá arriba, encampanado. Tranquilo, si Dios te da la sabiduría y la fuerza en ese momento, que yo sé que no es fácil, y más uno, que es sanguíneo, que uno viene de la calle también, que uno sabe lo que es, y que uno tiene bujías para pelear, si hay que pelear, Dios que libre a uno. Dios no cuide. Loco, tú cuando tú le hablas, sí, pero tranquilo, no te preocupes, vamos a buscarle la vuelta, por eso yo cada vez, en cada conflicto, yo primero me desmonto, mira, normal, o comienzo tranquilo, pero espera, te vamos a buscar la vuelta, no, ay no, pero no te ofendes, yo estaba relajando, era porque mi trabajo, a veces es un poco difícil, porque yo tengo que estar montando muchas pilas, tú sabes, trabajo en medios seculares, y tengo que estar defendiéndome, y tengo que decir otra cosa, pero, con la experiencia, también, para mí al principio fue muy difícil, aunque el testimonio no es mío, pero lo digo para ir aportando, para mí también a veces fue muy difícil, por el tema de no salir tanto del programa, de donde yo estaba, de la línea, así es, pero yo aprendí a no salir de la línea, y hacer la cosa correcta, no, así es, porque hay veces que si hay que, por ejemplo, tú jugando aquí, y que ganen, o jugando allá, y que estén haciendo, y que digan que hagas una coreografía, o lo que sea, tú tienes que hacer, no, una church, un brinquito, un saltito, un bailecito, porque son cosas normales, y eso no nos quita a nosotros, no, no, como tú dijiste, hay saltitos y cositas, pero siempre, tú sabes, uno siempre marcando el respeto, pero siendo, ¿sabes? Riendote, Manito, mira, vamos a esto, güey, la church, la church, pero siempre tratando de igualarme, porque, como te digo, Manito, nosotros tenemos que marcar la diferencia, no es que uno va a ser, que no radical, que no, que no, pero siempre, como te digo, como tú lo has hecho también, que hay una, sí, 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 que usted, hay honrones que los perrean un chismas que otro, hay otro que se va corriendo normal, porque lo amerita, tú le vas buscando la vuelta, para no quedarte fuera del mercado, uno lo disfruta, uno lo disfruta, si han vaciado los dogados, usted en algún equipo, y ha tenido usted que ponerse ahora en medio del ubidero, más normal, no era, pero, pacificar, tranquilo, todo está bien, para otro equipo, tú coges la mierda para otro equipo, tengo que estar tío, porque, si me tiran un lajazo, uno tiene que defenderse, tranquilo, todo está bien, conmigo no va nada, espérate, hay que ser sabios, porque dice la Biblia, que los pacificadores verán a Jehová, entiende, entonces tenemos que ser pacificadores, tenemos que buscar la solución al problema, como tú dijiste, no, tranquilo, todo está bien, vamos a resolver esto, vamos a caer la vuelta, porque hay que buscar la manera de cómo hacer que las cosas funcionen de la manera correcta, pasa algo extraordinario contigo, James, recientemente, fue el clásico mundial, tanto, a raíz de unas complicaciones con otro pelotero, me parece que fue con Vladimir Guerrero Jr., al que llaman, que estaba en el listado del principio, es a James Mercandelario, muchas personas se ponen contentas, muchas personas comienzan con las comparaciones, pero, yo que sé la línea tuya, yo le digo a uno de mis compañeros, y hubo un compadre mío que andaba también ahí, que fuimos a ver los juegos, me dice que no es cristiano, me dice, yo confío en ese tipo, ese tipo tiene una paciencia y la buena vibra que le trae al equipo, y digo yo, brother, tú no sabes lo que tú estás diciendo, ese tipo está respaldado por Dios, ¿cómo tú realmente te sentiste con ese llamado, de un sueño, porque es un sueño llegar a Grandes Ligas, pero es otro sueño representar tu país? No, muchachos, y más con ese equipazo, no, tenía un equipazo, en realidad, ahí no había, el que se integraba, el que se integraba ahí al equipo, iba a ser parte del equipo normal, porque había mucho talento en realidad, pero, ¿sabes? Vladi no pudo ir, porque estaba sentido de una piel, no sé, me recuerdo muy bien, estaba sentido de algo, no podía ir, tenía que prepararse para la temporada, y lo entendíamos eso, pero ahí se me abriendo la oportunidad a mí, entiende, de ir allí al Clásico Mundial, cuando yo recibí esa llamada, mi hermano, y que Nelson Cruz me llamó, y me dijo, manito, tú eres parte del equipo, tú estás dispuesto, y le dije, mi hermano, yo estoy dispuesto, no, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar ya, ya? ¿Entiendes? Sí, porque oye esto, oye, ¿qué pasa? Que eso es, Jamer que toma esa actitud así, pero hay muchos peloteros que fácil lo llamaban, y se le metió una guerra de eco, no, a mí, a mí me van a llamar de último, voy a seguir, no, yo no voy para allá, resuelve lo que usted tiene, usted no diga eso, voy para allá. Pero claro, manito, voy para allá, y sabes, es una oportunidad que Dios me brinda para poder testificar y hablar de la palabra, yo siempre, anda buscando tu puerta, mi puerta, claro, porque Dios te manda, y Dios me mandó para allí, y gracias a Dios, fue una gran bendición en realidad, yo veo que hay muchas personas que hablan, que faltó, que no faltó, Dios es que sabe en realidad, pero fue una gran bendición. Jamer, tú estás aquí con los toros del este, pieza clave, mencionaste ahorita que tu esposa tiene raíces de Santiago, santiaguera, espero en algún momento que te cambien para las águilas, o que realmente, usted por lo menos pueda caer en el draft con nosotros, para que ella pueda disfrutar igual que yo, de un pelotero como usted. No, 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 incluso yo fui drafteado por las águilas, ellos me cambiaron allá hacia los toros, pero yo siempre sentí respeto y cariño por la fanaticada de Santiago, son muy intensas, me gusta jugar allí porque ponen mucha demanda, y a mí me gusta hacer un buen espectáculo allí, dar lo mejor de mí en ese estadio. ¿Qué importancia tiene la liga dominicana para ti? O sea, ¿cómo te funciona el fogueo de esta liga de aquí, el público, con lo que te sucede en grandes ligas? No, muchachos, este es un fogueo increíble, para mí, personal para mí, esto es lo que me ha ayudado a mí a establecerme en grandes ligas, porque el baby boy de aquí trae mucha demanda, claro, ya hay demanda también por aquí, hay mucha demanda donde tú tienes familia, tienes compañeros, tienes fanaticadas que hablan en el mismo lenguaje que tú, que tienen que bocírate lo que sea, que si tienen que decirte que saquen lo de ahí, que no sirve, lo que sea, entiende, hay mucha demanda en realidad, y más cuando tú juegas una final en contra de grandes equipos, como el Licei, las águilas, el escogido, entiende, cuando tú vas a la final aquí, aquí en la Liga Lidón, eso te hace un pelotero plus, en realidad, para prepararte para esa plataforma de grandes ligas. Mira, hemos visto muchos ejemplos de peloteros con muchísima calidad, de mucho tiempo, la época de Miguel Tejada, por puntualizar uno, Luis Polonia, que jugaba en grandes ligas, Miguel Tejada, por ejemplo, en Bispi, en grandes ligas, jugó aquí, un ejemplo ahora reciente que estamos viendo es Ronald Acuña, con los tremendos números que puso en grandes ligas, ya está jugando en Venezuela, ¿tiene Jamer planes de jugar este año aquí en la Liga Dominicana? Porque no ha entrado todavía, no ha debutado. Sí, yo tengo planes de jugar aquí en República Dominicana, ¿por qué? Porque a mí, República Dominicana en la Liga Lidón me prepara a mí para los entrenamientos, y tengo una base ya, y voy corriendo esa base para poder hacer lo que yo quiero hacer en Estados Unidos, y tener un buen año. No es lo mismo comenzar de cero que comenzar de 50 o de 60, entiendo que ya yo voy avanzado, ya yo voy teniendo un plan de trabajo, ya voy sabiendo lo que tengo que mejorar, lo que tengo que hacer, para cuando yo llegue a Estados Unidos, desde el primer picheo del juego. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Estás ready 100%. Bueno, señores, tenemos que darle las gracias a Jamer, hoy quisimos tener un conversatorio con él diferente, a lo mejor a los que puedan hablar de números, estadísticas y demás, eso yo se lo voy a dejar a lo Bian Araujo, a los Ricardo Rodríguez, en el día de hoy queríamos expresar parte de su vida, cómo él se maneja, el testimonio que él quería brindarle a todos ustedes, de verdad que muy agradecido contigo, Jamer, por tu tiempo, de mi parte, esperando que Dios siga bendiciendo tu carrera, tu familia, puedes contar con nosotros, para cualquier eventualidad que entiendas que podemos servirte, sé que este testimonio le va a servir de mucho, principalmente a peloteros jóvenes, que puedan ver este programa de YouTube, y me gustaría finalizar lógicamente con una oración de tu parte, para todos esos prospectos, esos atletas y las familias en general, que han podido vivir parte de las cosas que tú viviste. Amén, no, no, muchas, de verdad agradecido por la oportunidad que tú me has dado, de estar aquí contigo, y poder, así como te dije, dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido, y decirle a la juventud en realidad que, que hay un Cristo que cambia, que liberta, manito, hay un Cristo que da vida, manito, y la da en abundancia, hermano mío, cuando Cristo es el centro de la familia, del ser humano, manito, todo tiene que prosperar, tú no, nada se puede quedar igual, cuando Cristo llega, todo cambia, y si Cristo está en la barca, no habrá pérdida, manito, sino que habrá multiplicación, y eso es lo que yo le exhorto, a todo el que nos está viendo, y quiere ser bendecido de Dios, y quiere, sabes, retornar la salvación de su alma, en realidad yo te digo que Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y separado de Cristo, nada podemos hacer, manito. Excelente, amén, señores, un aplauso a Jamer, que estuvo con nosotros, ustedes recuerden que, por más que le digan, no se lleve, manténgase firme, mantenga su mirada en Cristo, recuerde que la verdad siempre triunfa, y que en sus vidas, Dios se está controlando. y que en sus vidas, que sea un país, y que es un país, mangíse firme, amén, Les Pearson Games au NiCos,